La Diputación de Alicante a través del Patronato Costa Blanca ha puesto en marcha un paquete de ayudas turísticas cercano al millón de euros para desarrollar acciones de promoción que planteen los municipios afectados por el incendio declarado este verano en la Val de Evo. Bueno, pues el Patronato Costa Blanca lo que ha hecho ha sido adherirse al plan de ayudas general que tenía la Diputación en materia de medio ambiente, de carreteras y de todo lo que es el soporte y asistencia a municipios ahí en la zona de Val de Evo. Entonces nosotros creemos y así lo hemos planteado, además lo hemos planteado en colaboración con otras administraciones, con la propia Generalitat Valenciana y con Turismo y Comunitat Valenciana, lo que hemos hecho ha sido intentar poner también a trabajar el turismo y lo que el turismo significa para dinamizar la actividad durante los próximos meses, que es de lo que se trata. Al final lo que buscamos con esto es que durante los próximos meses los pueblos afectados por los incendios dinamicen su actividad, dinamicen la economía local también a través de los planes de turismo. Yo creo que aquí va primero la recuperación del entorno medioambiental, pero podemos ayudar desde las distintas administraciones a que la actividad turística favorezca la propia economía local en estos pueblos que se han visto lógicamente muy afectados por los incendios de este verano. El director técnico del organismo autónomo de la institución provincial, José Mancebo, ha trasladado esta iniciativa a los alcaldes de la zona con quienes se ha reunido para perfilar las medidas que se adoptarán con el fin de promover la recuperación turística de esta zona del interior norte de la provincia en la que ardieron más de 12.000 hectáreas. Nosotros tenemos un plan inicial de un millón de euros desde turismo, solamente desde turismo que se une a todo lo demás que va a hacer la Diputación para los 14 municipios afectados. Entonces, a partir de ahí lo que hemos previsto son diseñar campañas de comunicación propias que tengan que ver con toda la promoción del interior de la provincia, como digo, una vez se vuelva a restablecer poco a poco la actividad que tiene que ver desde la gastronomía, por ejemplo, la ruta ciclistas y el cicloturismo, por poner algunos ejemplos que en estas zonas son muy importantes. El Patronato Costa Blanca pondrá al servicio de los consistorios los recursos humanos y administrativos necesarios para facilitar la redacción, tramitación y ejecución de las subvenciones y ayudas. Los proyectos propios de cada consistorio deberán presentarse en el plazo de un mes y podrán centrarse en iniciativas de diversa índole como ferias, jornadas gastronómicas, eventos deportivos o turismo ambiental, entre otros. Las ayudas y planes contemplan acciones para el último trimestre del año 2023 y ascenderán cerca del millón de euros. Esta iniciativa se llevará al Pleno Provincial, donde se incluirán acciones en otros municipios de la provincia afectados por los incendios, como Petrer o Beneixama. En este caso, los 14 municipios de Valdebó y luego desde la Diputación lo que hemos hecho ha sido extenderlo también a otras áreas, por ejemplo el caso de Elda, que era también la zona de Elda Petrer, que era una zona también afectada durante este verano por los incendios. Entonces, en principio son los 14 de Valdebó, como digo, y otros municipios que se hayan visto en la misma situación durante este verano. Estas medidas de carácter extraordinario y urgente se canalizarán a través del Patronato Costa Blanca con subvenciones nominativas al 100% para la dinamización y promoción turística con una cuantía de hasta 30.000 euros por municipio.